Hola que tal, bienvenido a 20 days keto, pierde de 3 a 6 kilogramos en solo 21 días. La dieta cetogénica o dieta keto es una dieta muy baja en carbohidratos que convierte al cuerpo en una máquina extraordinaria para oxidar grasa en poco tiempo. Tiene muchísimos beneficios potenciales para la pérdida de peso, la salud y el rendimiento deportivo. Cientos de personas ya los han experimentado alrededor de todo el mundo. Y lo mejor de todo es que llevas una asesoría por tu servidor nutriólogo RoboCuadra con el cual vamos a llevar el proceso de manera segura y si es necesario hacerle ajustes durante el proceso. Te doy la bienvenida a este programa de 21 días para tu transformación. Adelante y bienvenido, enhorabuena.